pánico económico complicidad columna de josé albear sanín quisiera que alguno de mis lectores puede ser un patriótico penalista porque este artículo se limita a hacer ciertas preguntas la primera sería para saber si el código penal está vigente en todo o en parte y si se aplica solo a los de ruan en asuntos tan determinantes como el manejo de la economía nacional y el secuestro de menores una información confiable procedente de great gold capital recogida por importantes medios indica que desde 2021 la fuga de capitales de colombia alcanza la suma de 13.500 millones de dólares cantidad sin precedentes en nuestra historia económica si el producto interno bruto colombiano es de 196 mil 260 millones de dólares esa salida de capitales equivale al 6,8 por ciento del producto nacional supongo que esa cifra mucho tiene que ver con la parálisis notoria de nuestra economía ante esa enorme suma en un país desesperanzado hay dos reacciones posibles una execrar a los capitalistas que han decidido poner a salvo sus saberes o parte de ellos y dos pensar que lo verdaderamente abominable consiste en vivir en permanente shock económico que obliga a salvaguardar el fruto de años de trabajo amenazado por decisiones económicas absurdas contraproducentes y desaceptadas como las que han llevado a la miseria a tantos países que las ensayaron bajo fracasados gobiernos socialistas y comunistas la definición legal de pánico económico se centra a mi juicio en la divulgación de una información inexacta que puede afectar la confianza en el mercado de valores conducente a la inestabilidad financiera esto indica que el artículo 302 del código penal se queda corto frente a los efectos de las informaciones siempre inexactas y alarmantes que emanan diariamente de las cuales gobierno y producen pánico ahora en un sector ahora en otro como puede verse el código penal no contempla el efecto acumulativo del discurso económico en petro un galimatías formado por opiniones inconectas inconsultas fantásticas falaces salpimentadas de odio y tergiversación día y noche una y mil veces el resultado de 20 meses de esa cacofonía económica y social está a la vista parálisis productiva con el horizonte de la venezolanización del país como el delito de pánico económico se circunscribe a casos puntuales la suma de 600 días de su inducción por parte del presidente es un fenómeno insólito que ninguna legislación ha sido capaz jamás de imaginar lo que permite a quien propiere ese torrente de barbaridades escapar a toda posible sanción penal por ese concepto cualquier otro gobierno en cualquier parte del mundo hubiera caído por uno solo de los desatinados y escándalos que suceden en nuestro país debo entonces reducir mi pregunta al caso de copetrol porque quiero saber si la destrucción deliberada de la empresa calificada dentro del artículo 302 porque alguna responsabilidad penal tiene que haber para quienes destruyen el mayor activo del estado y el mayor renglón de sus ingresos tengo muchas otras preguntas para el penalista ideal al que me dirijo pero por hoy quiero saber si hay complicidad cuando las autoridades prestan ayuda posterior a quienes siguen conductas antijurídicas pocas veces algo me ha afectado tanto como la reciente concordancia entre gobierno y el n en lo referente a la aceptación por parte del primero para que el segundo pueda reclutar jóvenes mayores de 15 años aquí no hay leva sino secuestro y este es con mucho el peor delito que puede cometerse por tal razón la pena el secuestro extorsivo el que diariamente comete el ln va desde 320 meses 26 años a 504 42 años algún amigo me informa que a partir de 15 años las naciones unidas toleran ese reclutamiento en determinados casos que ni siquiera quiero saber cuáles sean porque no existe nada más horroroso que apoderarse de menores para enseñarlos a matar esclavizarlos sexualmente enfermarlos mentalmente y privarlos de todo futuro si es que sobrevive como es posible que el gobernante que ha jurado cumplir con la constitución y la ley pueda colaborar con tamaña adyección suponíamos que a pesar de haber sido secuestrado habría recapacitado porque su diario discurso altruista es siempre disque en defensa de los derechos humanos de ahí mi pregunta sobre la complicidad porque si la hay los señores del gobierno y sus negociadores pueden invocar rebaja de la pena de la sexta parte 53 meses a la mitad 252 meses mucho va pues el deber ser a la real política antes de la incorporación del actual artículo 109 a la constitución el intachable fiscal valdivieso acusó penalmente al presidente por la financiación mafiosa de su campaña ahora cuando lo de samper parece una puteza y la carta es violada diariamente nada podemos esperar de fiscales y de la comisión de acusaciones